Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Entrala, asesoro a empresas que quieren elaborar o diseñar proyectos de futuro y también tengo bastante experiencia en cultura de innovación. Hoy me voy a hacer una pregunta en este vídeo, por cierto, si te interesa este vídeo yo te agradecería mucho que te suscribieras. Y hoy, al hilo de un post que he publicado en mi blog, que es inspirinas.com, me hago una pregunta, que es la que se hace todo el mundo. ¿Qué trabajos va a eliminar la inteligencia artificial? ¿Va a eliminar mi trabajo? ¿Va a eliminar el tuyo? ¿Va a cambiar el diseño de los equipos? Voy a tratar de alcanzar algunas respuestas con lo que sabemos en este momento y con las herramientas que podemos utilizar. Una herramienta que podemos utilizar es una herramienta que nos permite hacer imágenes como esta. A ver si se ve bien. Ah, este soy yo, perdón. Imágenes como esa, ¿vale? O como esta. O como esta. Son imágenes que elabore haciéndole a una inteligencia artificial que se llama Mid Journey, la pregunta. Hace un dibujo, una ilustración de un robot que tiene cascos, que está oyendo música y que está trabajando con su MacBook Pro en un Starbucks. ¿Vale? Y esos fueron algunos de los resultados que salieron. La verdad es que es bastante espectacular el resultado. Y bueno, y con esa metáfora del robot trabajando, también yo me estaba haciendo esa pregunta. Me estaba haciendo la pregunta, bueno, en el futuro, dentro de poco, dentro de mucho, van a sustituir los robots los trabajos que tienen que ver con con el conocimiento, con la toma de decisiones, trabajos que tienen que ver con las empresas, ¿no? En todo lo que supone de investigación, de estrategia, de innovación, etcétera, ¿no? Y bueno, en el artículo este que os mencionaba en Inspirinas, he hecho un repaso de algunas herramientas de inteligencia artificial que van más allá de lo que hace ChatGPT. O sea, que ChatGPT está como capitalizando nuestra imaginación en este momento. Yo creo que ChatGPT es a la inteligencia artificial lo que en su día fue Google para Internet. Un interfaz o una forma de relacionarnos con esa tecnología que de repente nos descubre facetas en las que no habíamos pensado, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque la inteligencia artificial artificial no es nueva. Hay procesos de inteligencia artificial en las empresas hace bastante tiempo. Luego contaré algún caso muy del día a día. Pero ChatGPT ha supuesto como el interfaz que por primera vez a muchísima más gente que no es experta en tecnología le ha abierto los ojos sobre la maravilla, ¿no? Es potencialmente el uso de la inteligencia artificial. ¿Y qué hacen estas herramientas, no? Pondré un enlace ahí abajo al artículo para que podáis leerlo. Y ese artículo contiene hasta 20 herramientas de inteligencia artificial concretas que se pueden usar desde ya. Y en mi artículo yo lo que digo es que antes de asustarse o de... bueno, de inquietarse de modo frenético por el futuro de vuestro empleo, pues primero empezar a familiarizarse con esas herramientas, ¿no? Porque creo que no hay un enfoque más pragmático y más optimista y más realista que el de conocer las cosas y usarlas, ¿no? Para ver qué pueden suponer en vuestro trabajo profesional. Entonces divido esas herramientas en como en tres funcionalidades o en tres reflexiones que me hago sobre qué aportan estas herramientas, ¿vale? Y la primera consideración que hago es que lo que hacen es humanizar procesos y agilizar procesos, curiosamente. ¿Por qué digo que humanizan procesos? Porque estos interfaces en su mayoría nos obedecen, obedecen al ser humano con órdenes claras, concretas y expresadas de un modo dialogado, ¿vale? O sea, que igual que tú vas a Mid Journey, por ejemplo, como he hecho yo, y le dices, hazme una imagen de un robot, bla, 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 en una sola frase, ya le digo lo que quiero que haga, ¿no? Y comparemos eso, que parte de mi imaginación, con el proceso que habría llevado a un creativo, a un diseñador, a un ilustrador a hacer esa imagen, ¿vale? Pues tendría que haber empezado por el esqueleto dibujándolo o copiándolo de alguna imagen de alguna película, tendría que haber creado el escenario, tendría que haber pensado en la perspectiva y todo eso lo habría hecho con varias herramientas de software, ¿no? Y varias herramientas de software en las que hay que darle instrucciones muy específicas que no son del acervo común, o sea, que no son, por así decirlo, de sentido común, yo qué sé, pues una instrucción que recuerdo del Photoshop de hace mucho tiempo, el Drop Shadow, ¿no? Que es ese efecto que hace que como que las letras parezca que tengan una sombra que se puso muy de bueno en su momento, ¿vale? Pues claro, para saber qué hace el Drop Shadow, pues tienes que hablar con un profesional que te explique o leerte el manual, etcétera, ¿no? O sea, que lo que creo que hacen estas herramientas es que todos esos procesos que eran complejos, técnicos, se hacen mucho más sencillos, ¿vale? Y esto creo que lo vamos a ver en las herramientas del día a día, o sea, que pronostico que a lo mejor en un proceso de 18, 24 meses, quizá menos, algunas herramientas con las que trabajamos todos los días como el Word o el Excel nos permitan introducir órdenes de ese tipo, órdenes humanas, ¿vale? Pues quiero que me hagas la media de estas cifras que pongo aquí, o quiero que me calcules el crecimiento anual acumulado entre esas dos cifras, ¿no? Pues eso, en lugar de tener que saber las fórmulas de Excel, vamos a poder hacerlo de una forma mucho más sencilla, ¿no? En segundo lugar, lo que hacen estas herramientas es que democratizan conocimiento y también democratizan el proceso de creación de cosas. Democratizan conocimiento porque hace mucho más asequible el conocimiento que está en Internet, por ejemplo. No solamente... Hasta ahora lo que hacíamos para investigar una cosa o algo que nos preguntábamos era ir a Google, hacer la pregunta, ver los resultados que nos ofrece Google, hacer un par de clics o tres, leer la información, volver otra vez a Google, etcétera, ¿no? O sea, que era un proceso estupendo, que ha funcionado muy bien, pero que ahora con la inteligencia artificial se simplifica muchísimo más, ¿no? Porque esa inteligencia es capaz de resumir información, es capaz de localizar información de muy diversas fuentes, ¿no? Y de presentárnoslo de un modo con un principio y con un fin. O sea, es una maravilla, ¿no? Y además podemos decirle que esa misma información nos la ofrezca de distintas maneras, ¿no? Y luego en el proceso de creación, como he dicho, pues suponen como una push inicial, como un primer empujón, por ejemplo, pues si estás escribiendo, hay una herramienta que incluyo en ese artículo en Inspirinas que te permite escribir el comienzo de una novela, ¿no? Tú le dices, pues tengo esta idea en la cabeza de una historia en la que una niña, pues un día va por el bosque y se encuentra con un lobo, ¿no? Entonces hazme un primer desarrollo de la historia y lo que hace es como darnos el primer empujón creativo, ¿no? O sea, la primera base, el primer borrador sobre el que podemos trabajar, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Y en tercer lugar, aumentan las capacidades de programación y de creación, ¿no? O sea, que con estas herramientas, evidentemente, en el ámbito de la programación yo creo que van a tener un impacto brutal. Van a ser una gran ayuda para los programadores, simplificando su forma de trabajar y corrigiendo el código que escriben. Y hay un programador que se llama Ardei Carpachi, que era el antiguo director de inteligencia artificial de Tesla, que ahora ha vuelto al mundo de la academia, que dice que a día de hoy el 80% del código que escribe lo hace con una herramienta de Microsoft que se llama Copilot, ¿vale? O sea, que creo que a una persona que sepa programación y que sepa qué se le puede pedir al código, le va a facilitar producir mucho más, ¿no? O sea, le va a hacer mucho más productivo. Y en el ámbito, por ejemplo, pues de la generación de contenidos, el hecho, por ejemplo, de contar con aplicaciones como Synthesia, que es una aplicación y un equipo al que conocí en Silicon Valley hace tres años y que sigue todavía, uno sigue evolucionando muchísimo, hacen como portavoces o bots artificiales, ¿no? Pero que representan personas que hablan, que dicen cosas, ¿no? Y que dicen, pues lo que tú le digas que diga, ¿no? Hay un vídeo también que colocaré, si puedo, al final de este vídeo en el que hago un saludo a los lectores de mi blog utilizando esta herramienta, ¿no? Y luego, en el ámbito de la publicidad, por ejemplo, pues de hecho ya las herramientas como Facebook utilizan algoritmos para ayudarnos a crear varias versiones de un anuncio, nos hacen sugerencias sobre el copy que usamos, o sea que, como decía antes, ¿no? La inteligencia artificial viene de lejos, ¿no? Es que sea una cosa radicalmente nueva, pero ahora, este año va a explotar, ¿no? O sea que, repito, ¿no? Humanizan y agilizan procesos, democratizan conocimiento y el proceso de creación, y en tercer lugar, aumentan las capacidades de las personas, ¿no? Y en esto de aumentar hay que hacer una consideración, yo creo que importante, ¿no? Y es que no es lo mismo el resultado que yo puedo obtener, por ejemplo, con esas imágenes que habéis visto de los robots trabajando, que el resultado que puede obtener un director de fotografía de una película, que tiene mucho más criterio que yo, o el de un ilusador profesional que conoce todos los estilos y sabe cómo trabajar con la luz. Claro, alguien que tiene criterio saca mucho más rendimiento de una aplicación de inteligencia artificial que alguien que no lo tiene, ¿no? Y aquí dejo una primera idea para los comentarios, que puede ser que estas herramientas no sustituyen la formación del criterio, no sustituyen la capacidad de generar objetos, productos e ideas de calidad, ¿no? Es un punto de vista que yo creo que vale la pena dar una vuelta, ¿no? Entonces, termino con qué supone esto para las empresas, por ejemplo, ¿no? Qué suponen estas herramientas que ya están disponibles, que ya se pueden utilizar para las empresas, ¿no? Pues en primer lugar, van a agilizar mucho la elaboración de análisis y la elaboración de investigación para la toma de decisiones, ¿no? Eso que antes era un trabajo que llevaba tiempo de personas que requería que trabajasen con muchas fuentes, que tuvieran visión analítica, ¿vale? Pues esas personas que hacen ese tipo de trabajos van a tener herramientas que les van a facilitar poder hacer mucho más, ¿no? Luego, las burocracias en las empresas, ¿no? Yo creo que estas herramientas pueden ayudar a simplificar mucho el funcionamiento de las empresas, ¿no? Todos los procesos que hay se pueden reducir, hay muchos procesos de automatización que se pueden vincular con herramientas de inteligencia artificial. Os decía que os iba a hablar de un caso de una empresa concreta con la que yo colaboro en su consejo, y esta empresa ya la prospección de clientes la hace a través de inteligencia artificial, ¿no? Entrando en páginas web, comparando el contenido y las cosas que dicen las empresas de sí mismas con lo que dicen las empresas que son clientes de sí mismas, ¿no? O sea que ya tienen muchos procesos de Machine Learning que facilitan el screening de prospectos de esa compañía, ¿no? Pues en esto puede haber y va a haber mucho más desarrollo al ritmo al que los equipos humanos puedan ir implementando estas soluciones, ¿no? En segundo lugar, pues evidentemente la generación de contenidos y la generación de contenidos de marketing y los departamentos de marketing van a sufrir una transformación evidente porque van a contar con muchas más herramientas que les van a permitir generar mucha más capacidad. Hace unos cuantos días hablaba con un director de marketing de una gran compañía en España y me decía que ellos ven ya que con el equipo que tienen de generación de contenidos, utilizando herramientas como GPT, pues son capaces de cuadruplicar el volumen de contenidos que generan, ¿no? En tercer lugar, en el ámbito de la digitalización de las compañías, ¿qué permiten esas herramientas? Yo insisto en que más que ChatGPT, yo creo que la herramienta que va a suponer un cambio mayor y una aportación mayor de valor, creo que van a ser herramientas como Copilot y OpenAI también tiene herramientas de desarrollo de código, ¿no? Porque con una sola idea son capaces de generarte la primera versión del código con la que luego un programador que tenga criterio puede trabajar y puede mejorar y bueno, y van a permitir que las personas que saben código puedan hacer mucho más trabajo que antes, ¿no? Y creo que eso es una buena noticia para ellos y para las empresas también, ¿no? Luego hablaba de la simplificación de procesos, ¿no? De muchos procesos que ahora requieren muchos pasos y muchas intervenciones manuales, pues se va a poder reducir el número de pasos y el número de intervenciones manuales, ¿no? Y una faceta nueva del trabajo que no existe ahora en las empresas va a ser la supervisión de estos algoritmos, el análisis de cuáles son las fuentes de información que manejan y la auditoría de los propios algoritmos, ¿no? Pues en la cadena de ser, por ejemplo, una de las colaboradoras con las que participo en un programa que se llama Vivir, trabaja en Nueva York y es experta en auditoría de algoritmos para detectar que puede haber sesgos en los algoritmos o que pueda haber errores o que pueda haber discriminaciones, por ejemplo, ¿no? Pues en eso yo creo que este es un nuevo empleo también para las empresas, ¿no? de dentro o de fuera de la compañía que pueda analizar y auditar estos sistemas automatizados, ¿no? Entonces, optimización, sí. Mayor productividad, sin duda. Y creo que ya en su día el PC y luego internet, pues supusieron aumentos en la producción y en la productividad en este tipo de tareas, en este tipo de empresas que lo que venden es capital intelectual, lo que venden es innovación, ¿vale? Pues ya hemos vivido varias olas de innovación que han permitido a las empresas generar mucha más productividad por empleado y este fenómeno de la inteligencia artificial evidentemente abunda en ese punto, ¿no? Pero hay que pensar, yo creo, hay que hacerse dos preguntas, ¿no? Una pregunta es si esta capacidad de producir más va a generar crecimiento y por tanto se van a poder hacer más cosas con los mismos empleados o si este aumento de la productividad lo que va a motivar es la pérdida de empleados, ¿no? Y en eso podemos observar ejemplos que son contradictorios. O sea, podemos pensar en compañías como Uber cuya operación en Europa, la operación de Uber en Europa, pues la gestionan en torno a ocho o diez personas, ¿no? Porque todo está automatizado. Ese sería un caso extremo de una hipótesis, ¿no? Y la otra hipótesis sería la de Amazon, compañía donde hay un montón de automatismos, donde por cada diez empleados hay tres robots y que tenemos considerada nuestra percepción como una empresa tecnológica, ¿vale? Pues Amazon tiene un millón y medio de empleados, ¿vale? O sea que es muy difícil predecir qué va a pasar en ese sentido, ¿no? Y luego uno como profesional, como directivo, como directiva, ¿qué preguntas se puede hacer? O como persona que trabaja en una compañía, pensar muy bien qué lugar ocupa mi misión actual o mi trabajo actual y la manera de hacerlo en la cadena de generación de valor de la empresa, ¿no? Y en esto, bueno, pues yo tengo ya una cierta edad y he vivido transformaciones como, por ejemplo, la transformación del diseño gráfico y de la impresión, del mundo de la impresión. Empecé trabajando en medios de comunicación en papel y vi, pues, cómo las formas de trabajar de la gente de los departamentos de arte cambiaron radicalmente con el uso de la tecnología. ¿Ha supuesto eso que a día de hoy hay menos gente trabajando en esos ámbitos? Pues hay menos gente, evidentemente, trabajando en ese tipo de producto. Pero hay muchísima más gente haciendo diseño profesional, elaborando páginas web, etcétera, ¿no? O sea que no podemos simplificar estos procesos. Siempre tienen efectos imprevistos, ¿vale? Tanto en positivo como en negativo, ¿no? Pero sí plantearse lo que yo hago a día de hoy, ¿en qué consiste? Y eso, esas cosas, si descompongo mi trabajo, ¿vale? ¿En qué cosas me puede ayudar una inteligencia artificial? ¿Y en qué cosas me podría sustituir? Creo que es una buena reflexión y pensar siempre que el valor mayor que aporta una persona es el criterio. Y, por tanto, no creo y no quiero, como ser humano, que las inteligencias artificiales eviten que la gente más joven pueda formarse, pueda formar su criterio, pueda... Deje de leer, por ejemplo, o deje de analizar con juicio crítico la información que le llega. O sea, eso es lo que nos hace verdaderamente humanos, ¿no? Y en ese sentido, como decía antes, pues, por ejemplo, un ejemplo tonto que puede servir para entender lo que estoy queriendo decir. A ver, cualquiera de nosotros puede comprar pinceles, puede comprar colores y puede comprar cuadernos para pintar. Pero Picasso solo hay uno, ¿vale? O sea que teniendo todos, todas las herramientas a nuestra disposición, el ingenio humano es el que luego hace que unos sean mejores que otros, que unos aporten más valor que otros y que una persona, pues, sea única, ¿no? En la aportación de valor que hace. Bueno, pues, esta es mi reflexión sobre el futuro del trabajo. Conforme iba pensando, me iba encontrando cada vez con más preguntas. Y vosotros, pues, también tendréis muchas preguntas a las que ni yo ni vosotros tenéis respuesta, ¿no? Y eso creo que es lo interesante de esta conversación. Entonces, nada, si podéis, por favor, daros de alta en el canal, porque a mí me hará mucha ilusión. Y también así, pues, más gente puede ver de estos vídeos. Y nada, yo os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias. Un saludo. Chao.